hola yo te voy a contar cómo ganar dinero trabajando desde tu casa en internet con suma clip ya sabes que en este canal en extra desde tu casa hablamos de formas de ganar dinero rápido fácil y para principiantes y por supuesto gratis no me enrollo más y voy al tema te voy a hablar de suma clip suma clip es una empresa de publicidad es similar a otras empresas de las que te he hablado para ganar dinero desde casa como click y cashback de al y con su permiso ganar dinero y comerciales en suma clip puedes trabajar desde españa y desde todo desde el resto de los países o sea puedes trabajar suma clic está abierta a muchísimos países de todas formas no obstante si quieres saber o tienes dudas si tu país está abierto para trabajar con suma clic te voy a dejar el enlace para registrarte y ahí en el desplegable mira saber si está tu país te digo esto porque este vídeo lo estoy grabando a fecha de marzo del 2020 entonces claro dependiendo cuando tú lo escuches o cuando tú intenta registrar puede que las condiciones sean diferentes entonces cómo trabajar con suma clip pues nada se trata de que te envíen publicidad a tu correo electrónico y recibir una recompensa por tu clip todos los días estamos recibiendo publicidad de muchas marcas en nuestro email en este caso te pagan por por leerla te pagan por hacer el clip por confirmar la lectura y cada vez que haces clic en un anuncio ganas dinero así de sencillo otra cosa bueno otra cosa no la misma cosa tienes que hacer clic o sea no vale con leer el anuncio hay personas que me comentan y me dicen oye es que yo lo he leído no no pero es que tienes que hacer clic y súper importante no hagas clic a toda leche es decir si te mandan cinco anuncios no hagas abrazo una gas clic vayas a otra gas clic porque porque no te contabiliza se supone que tú lo tienes que leer de hecho te sale un mensaje no has pasado el tiempo suficiente en el anuncio vale entonces qué quiere decir yo no te estoy diciendo que lo leas estoy diciendo que tú hagas clic estoy haciendo otra cosa y al de un rato hagas clic en el siguiente entiendes entonces tienes que esperar el tiempo necesario que a ellos les contabilice como que tú has prestado atención aunque estés haciendo otra cosa una vez que te registres en suma clic te intentaré dejar el enlace aquí en comentarios o en la cajita de información si no ya sabes como siempre te digo que en esta es de tu casa puntocom tienes toda la información tienes un post entero de suma clic comentando te todo y aparte tienes un apartado que es el apartado rápido que yo llamo el apartado donde pone registrar de aquí links ahí tienes todos los links para registrarte a todas y como te he comentado esto es gratis no tienes que pagar nada y tampoco te compromete a nada no tiene permanencia si quieres puedes trabajar con ello y si no quieres no cuando te apetezca a tu ritmo vamos lo bueno de suma clic es que si consigues que tus amigos o conocidos se apunten con tu enlace de afiliado a suma clic podrás cobrar comisiones por su actividad comisiones que por cierto no sólo descuentan de la persona comisiones que te pagan la empresa te paga suma clic en suma clic a diferencia de otras plataformas de encuestas y de este tipo de emails tienes 10 niveles de referidos por los clics que hagas tú te pagan de 1 a 30 puntos luego te voy a explicar por qué de 1 a 30 puntos porque hay emails premium luego te lo comento vale es que si no esto se hace eterno y no pasó al siguiente paso en el nivel 2 de referidos ganas un 50 por ciento de lo que haga tu equipo en el nivel 3 un 40 por ciento bueno en fin esto al principio tampoco te interesará mucho lo que más te interesará es cómo cobras el dinero en suma clip vale pues en suma clip puedes solicitar el pago cuando llegues a 10 euros a fecha de hoy de marzo del 2020 está en 10 euros no sé si luego lo bajarán o lo subirán espero que no lo suban y que no se convierta en scan llevan mogollón de tiempo pagando la verdad que yo llevo en esto más de 10 años y paga sin problema lo que pasa que bueno ya te contaré luego en los pros y contras que se tardan si no tienes referidos o afiliados se tarda así que ya sabes recuerda que puedes conseguir antes este importe mínimo para cobrar cuando tengas referidos vale como te pagan vale aquí tenemos dos opciones una la opción de si vives en españa que te paga mediante transferencia bancaria a tu número de cuenta ese número de cuenta lo puedes indicar una vez que llegues al mínimo se tarda en recibir el pago unos cuatro o cinco días y si no vives en españa te pagan a través de paisa en este caso no te puedo contar nada más ni el tiempo porque claro yo yo trabajo desde ellos yo trabajo con suma clic en españa entonces yo siempre pido con paypal no obstante pues puedes buscar más información de cómo de cómo paga a través de paisa eso en google escribiendo ganar dinero con suma clic te sale vale que más tengo que comentar te tengo que comentar te creo que ya te lo he comentado todo no cobro mínimo 10 euros referidos con niveles para españa a los emails los emails premium vale hay determinados emails que como con su permiso son premios que no sólo tienes que clicar sino si quieres puedes poner unos datos para que la empresa te contacte estos te pagan más puntos pero tienen un contra claro que luego te tienen que contactar y te dan un poco la brasa yo cuando me registré para probar sí que hice muchos emails de estos premios pero hoy en día no no porque ya te digo que luego te llaman y a mí eso me parece un chapón entonces bueno si tienes dudas lo intentamos lo más rápido posible porque luego os quejáis de que tardo un montón de que me enrollo mogollón si tienes dudas déjame en comentarios o si puedes consultar este desde tu casa puntocom que ahí están todas las formas de conseguir dinero no sólo con encuestas sino también tienes te explico un poco el tema de las afiliaciones también te explico las aplicaciones para vender por ejemplo cómo puedes vender tus cosas de segunda mano y demás que no me enrollo más venga un saludo y espero que te haya ayudado